Bueno chicos, pues estamos, ehh... No sé dónde estamos, estamos en una cueva dentro de... De... No sé, tío... Mhmm, mhmm... Vale, o sea, podemos pasar por ahí y... Yo creo que... Ojo... Oye, oye... Esto pongo... Eso es uno para uno, ¿eh? ¡Venga! ¿Hay que ir para allá? Esto, esto, esto no, esto no me está gustando... ¡OJO! Tú, esto... Esto, madre mía, ¿eh? O sea, nunca he jugado... ¡Uf, uf! Nunca he jugado en directo así en golfing, nunca, ¿eh? Creo que me pondría nervioso Increíble la paciencia de Anangel, sí Vale, pues vamos ganando de dos, ¿no? De dos, ¿no? Sí, sé contar, sé contar por lo menos Vale, este mapa está muy chulo ¿Te vas a caer? ¿No te caes? ¿Vale? ¿Vale? No te caes... Para, pa, 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 para, pa... Lo voy a hacer en tres y tú en cuatro, amigo, por lo menos... Ahí está... ¡Alright! ¡Dani no está! ¡Dani no está! No preguntéis por Dani porque Dani no está, ¿vale? No está... No está... Se fue... Se fue de YouTube... No, hombre, es que no sé dónde está, tío ¡Yepa! Muy bien, Rangel No tengo nada de ángulo Pero bueno, no pasa nada Ahora, ahora sí Vamos así ¡Yepa! ¡Cuidado! No, te tienes que... Que caer por el otro lado ¡Imbécil! Ajá Vale, esto, 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 esto huele a palizote, ¿no? ¡Puede ser! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Vale, eh... Esto... Piedrecita, pedrecita Ojito, que me voy a chocar con el micro y todo ¿Y dónde está el... el... el hoyito? Si se puede saber Vale, otra vez hay que... hay que ir... Hacia allí, tío Muy guapa la bola Gracias, amigo ¡Jejeje! ¿Dónde hay que ir, tío? Muy guapa la bola, sí Muy guapa la bola, ¿no? ¡Me ha pedido perdón! ¡Me ha pedido perdón! Tienes que rebotar ahí Casi, casi, ¿eh? ¡Casi! Mira, va a pegar Y me va a rebotar Hijo de fruta Vale, eh... Creo que rebotando aquí No 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 Él pensaba que lo quería trollear Pero no, yo no lo quería trollear, tío Esto... Ese... El trolleo no, no, no vale aquí, tío El trolleo... ¡Uf! No tengo ángulo, eh No tengo ángulo, así que... ¡Uf! ¡Aquí menos, Rahel! Por favor, eres tonto, ¿qué? Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo ¡Uf! ¡No! Un poco menos, tío Un poco menos Un poco menos Eh... Hola, te vas a caer Eh... Por favor Menos mal que... Un minuto Ojo Estoy a cuatro puntos, eh Hmm... O... ¡Hostias! ¡No! Vale Vale, está aquí cerca, está aquí cerca Yo creo que desde aquí... No lo veo, pero lo puedo meter, eh ¡Ay, no! ¡Qué falta, tío! ¡Qué respeto es esta! ¡No lo entiendo! Me ha doliado, eh ¡Me ha doliado tela! Increíble, tío Increíble Increíble ¡No, no, no! Vale O sea, está muy bien hecho, tío Vale, tenemos que entrar por... Por esa zona de ahí Y bajar hacia allí Vale Como veis, hay un... Una vallita En el cual no te deja hackearlo No te deja Pero bueno, yo este... Lo meto ¡Oh! ¡Oh! No se puede No se puede Pegadle un pedazo de like al directo, chicos Ahora mismo a todo el mundo que no le haya dado like, por favor Quiero que le deis un pedazo de like Por favor A ver si podemos llegar hoy a más de 300 likes ¿Por qué? Porque voy a estar mucho tiempo en directo Y quiero que este sea el más grande Así que si todo el mundo que está aquí no le da like Por favor, dale a like Porque vamos a jugar a muchos juegos hoy Y quiero llegar a 300 likes en el directo ¿Sí o no? ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, no! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Todo el mundo le puede dar a like Y obviamente podemos llegar a 300 likes seguramente Así que todo el mundo, por favor Botoncito Boton... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hecho 14! ¡Hecho 14! Vale, o sea ¡Siii! ¡Pipipipipipipipi! ¡Ojo! 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 Hmm ¡Thank you, amigo! ¡Te quiero, amigo! ¡Noooo! ¡Guay, man! ¡Soy inútil! ¿En serio? ¡No, tío! ¡No te vayas, tío! Soy Fucking idiot Incredible ¿Cuánto va ese? 8 también, ¿no? Si la meto desde aquí Hola Si se puede, si se puede No se puede, tío 10, ¿no? En 11 Yo también en 11, tío Yo no tengo un Instagram, eso implica que nunca me saludarás Kevin Rueda, un saludo para ti si es algo Que te impacta, que te perturba Que te molesta, un saludo para ti, amigo Si estás aquí también te lo mereces Vale Avanzamos más rapidito Por aquí Vale, no hemos tenido gran ángulo, pero oye Pegándole aquí a la roca esta Puede ser bastante Bueno, ¿no? Vale, o sea, creo que Pegándole aquí al tubito este, ¿no? Thank you Thank you Thank you Very much Ok ¿Cuánto lo ha hecho? ¿En 5? ¿En serio? 5258 Va la cosa ahí, en verdad, eh Está la cosa ahí, 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 ahí Vale, este mapa es como Entre fácil y no, eh No, no Que te coja el ángulo, por favor Que te coja el ángulo Ahí está Bien Joder, tío Es O sea, es que O te pasa o no te pasa, eh O sea, que no quieres que te pase Nunca, tío O sea, lo hackeo, tío No me deja, no me deja Fuck you Vale, super limpia Y ahora Hacia allí Vale O sea, que pedazo de ángulo tengo, eh Ahora sí Ahora sí Para adentro En 12, eh Bueno, 11 Yo lo tengo en 11 también Bueno Es que este mapa es como Como yo que sé, tío Vale Ahora es que Uff, está lejos, eh A la primera, eh Yepa Me rayaría Me rayaría un montón Si hubiese pasado Por lo que viene siendo Ese pequeño Hueco, tío No, no Please Vale Me la juego, tío Pim 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 Se gana Ahí está 68, 72 En 5, en 7 Le he cogido dos puntitos Pero bueno Eh Oh my god Eh, se puede ir Hacia allí No me deja, tío No me deja, no me deja ¿Por qué no deja, tío? ¿Por qué? Que no lo entiendo, tío No sé por qué no me deja Trolear esto, tío Adiós Vale, tío No, no te vayas No te vayas Thank you Ojo Ojito, eh Me tengo que perder el resto, tío Hemos perdido Uff He perdido ya bastante, eh Perfecto Vale, oye Esto es como Como fácil Pero no He dicho ya, eh Así que, chicos Eh, lo vuelvo a repetir A todo el mundo Que no le haya dado like Me gustaría muchísimo Que le diese a like Quiero llegar a un número Bastante bueno de likes Ojito Madre mía Qué mala suerte tiene, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío También quiero decir Que a todo el mundo Que quiera seguirme En Twitch Abajo en la descripción Estoy O sea, no estoy Estoy aquí Pero está Abajo en la descripción El link Porque luego De YouTube Seguramente me iré Un rato más A Twitch, a jugar a CraftBandico O a Counter o a lo que sea Depende de cómo termine el director Aquí, ¿vale? Así que perfecto Todo guay, todo en orden Vale, me tengo que poner ahí, ¿no? Ahí está, no te pases, tío ¿Por qué se pasa, tío? Hay que darle muy flojito, ¿no? Ahí está ¿Y ahora? ¿Hola? ¿What? Vale, es allí, tío Tú, vamos a hacer una cosa Vamos a meterla de una De una, o sea, limpia Desde aquí Y si no, volvemos para atrás ¿Qué os parece? ¡Pim! 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 ¡Qué bueno, eh! No, es que yo iba Yo iba para atrás Yo iba para atrás, ¿eh? Sí, o sea Me veo chocarte O sea, quiero Quiero que todos los tiros Que se haga, por favor Decirlo ahí, ¿no? Decirlo en el chapo A lo menos, tío Decirlo ¡Qué buena, tío! Ojo 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 y se hackea esto Ojo y se hackea Ojo Ojo Y se hackea esto Vale, vamos 87 A 103 Increíble este, chico Sí, o sea Yo ya juego a lo épico ya Chicos, no veo esos likes No veo esos likes, chicos En serio Está todo justo, por favor Está todo justo Amigo, amigo mío Quedan pocos hoyos Vale Eh, no, tío Me tengo que poner recto, tío Me tengo que poner recto Bien Vale, yo quiero Yo quiero ya todo limpio Yo ya quiero todo limpio Ahí está Perfecto, eh Limpio, chicos De una Desde aquí Como este No, no No me puedo quedar ahí, eh Lo tengo que meter desde aquí Ojo, ojo, eh Mira, lo voy a meter por aquí Porque si no Hago 14 Y no quiero hacer 14, tío Vale Adiós, amigo Adiós, amigo Este entre O sea, es que no se puede hacer Un tiro grande E irse a Al sitio Bueno, tío Es que no hay ninguna pared, tío Yo creo que Yo creo que sí puedo hacer esto, ¿no? Me ha dolido No, tío Me voy a tener que acercar Y ya está Hola Me voy a tener que acercar Y ya está 129 likes A mí me parece 148 likes Bueno, lo has metido antes que yo, tío Vale, pues Hacemos lo mismo Tenemos que meterla de una, tío De una, Rangel, por favor Ahí está Ay, Dios mío Esto, esto, esto Esto de aquí es una falta de respeto, ¿vale? ¿Vale? Para que lo sepas Vale, faltan 4 hoyos Y esto Me he quedado impactado Vale, eh Repotamos aquí Y ahora repotamos aquí Aquí Y sale genial ¡No! Sí, sí, sí Perfecto ¡No! Perfecto también Y desde aquí Puedo meterla Increible En esta partida, o sea Voy a poner de nuevo Lo que viene siendo la encuesta Para que todo el mundo vote O sea, voy a esperar A ver si alguien Entra de suscriptores ¿Vale? A ver si entra alguien De suscriptores Y podemos jugar Si no entra O hacemos otra partida En lo que haya gente Y si no Pues jugamos Fortnite ¿Vale? Los juegos primarios Primero Rubén García Muchísimas gracias Por suscribirte Y luego los secundarios Como el counter, por ejemplo Se va a jugar En Twitch O lo que sea No lo sé ¿Vale? Ahí está ¿Ves? Se le da fuerte Y ha hecho más que yo O sea, este Este es bueno O sea, este es un tirón Muy bueno Aquí creo Que me va a estorbar Algo Pero Me da igual ¿Sabes? ¡Ay! ¡No! Pero bueno, es bueno Yo lo puedo hacer Lo puedo hacer No, no puedo ¡Ey, ey, ey! ¡Nuevo suscriptor! ¡Dread May! Muchas gracias por suscribirte Bienvenido Y no se puede hacer Tengo que entrar por ahí Sí o sí Desde aquí lo puedo meter Sí, fácil ¿No? Vale, pues quedan dos hoyos 126 a 141 Y... Perfecto Perfectito ahí No es tan perfecto Pero voy a... Ahí está Y vamos a ir subiendo Poco a poco Poquito a poquito Este mapa es La repera Vamos a poner aquí Aquí Y aquí ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Desde aquí ¡Súper épico el tiro! ¡Se puede hacer, chicos! ¡Súper épico! ¡Súper épico! ¡In tiro! ¡In golf it! ¡Se puede venir! ¡Sí! No ha sido para tanto Pero... Quería hacerlo épico Y nada, chicos Esto ha sido todo 133 Y se ha ganado esta partida Y... Nada Como esto Esta partida seguramente Lo resuba a YouTube Así que nada Espero que se los haya molado Todo aquel que no lo haya visto en el directo Dale un pedazo de like A este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Por si acaso ¡Gracias!